El Auriga de Delfos. Nos encontramos ante un original de bronce conocido como Auriga de Delfos. Encontrado en el Santuario de Delfos y datado hacia el año 474 a.C., su realización se atribuye a Pitágoras de Regio y se enmarca dentro del estilo severo, período previo al clasicismo griego. Hoy se encuentra expuesto en el Museo de Delfos. Se trata de una escultura de bulto redondo, en pie, aunque sabemos que formaba parte de un grupo escultórico más amplio, que constaría de la Cuádriga, Cuatro Caballos y un Esclavo, de los que se han conservado algunas piezas. Representaría seguramente a Polizalos, tirano de Gela, en Sicilia en su victoria en los Juegos Píticos. La escultura estaría realizada en bronce. Seguramente estuvo policromada. Por lo que sabemos, se han encontrado restos de plata en la cinta de la cabeza, así como en los labios. Además, los ojos tienen incrustaciones de pasta vítrea. El estilo severo supone la superación de muchos de los convencionalismos de la etapa arcaica. En el Auriga de Delfos se pone de manifiesto la ruptura en muchos de los aspectos de la representación, por ejemplo, el giro de la cabeza, los brazos proyectados hacia adelante o la torsión del cuerpo, que rompen con la concepción de frontalismo y también con la concepción de escultura bloque. A pesar de mostrar un movimiento mínimo, sin duda, esta ruptura de la simetría imprime cierto movimiento frente a la rigidez e hieratismo arcaico. Por otro lado, observamos un modelado rico en detalles y texturas, como podemos ver en las superficies rugosas del pelo y el peplo, con aquellas lisas del rostro o los brazos. Por último, vemos un abandono de la sonrisa arcaica para dar paso a una expresión contenida y serena, que representa el dominio de las pasiones. El Auriga de Delfos es una escultura conmemorativa. El material de que está hecha es de bronce y mide 1,82 centímetros de alto. Aparte del bronce, se han utilizado otros materiales nobles, tanto en los ojos, elaborados con incrustaciones de piedras de color, como en la diadema, que conserva restos de plata. El cobre es el material empleado en los labios, confiriendo una mayor riqueza cromática.